¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias de este martes 30 de julio, 2 de la tarde con 31 minutos. Estamos en semanas distintas, especiales con los Juegos Olímpicos, Pati. Muy buenas tardes. Triste porque perdió el Nicoyarri con Alejandro Tavilo, pero seguimos, por supuesto, con más deportivos. Hay hartos representantes todavía ahí en los Juegos Olímpicos. Vamos a estar después con un resumen de cómo se ha desarrollado esta jornada deportiva, pero estamos también muy pendientes de lo que está pasando en Venezuela, en especial, después de esta violenta noche que se vivió en ese país, casi dos días después de las elecciones, y cuyos resultados siguen generando una serie de dudas. Se habla ya incluso de seis personas fallecidas. Carlos Greitz nos acompaña para actualizar esta información. Carlos. ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente. Aquí estamos atentos a lo que está ocurriendo en las calles de Caracas a esta hora, donde miden fuerzas la oposición y también el gobierno. A las 11 de la mañana comenzó esta manifestación que ustedes están viendo frente a la sede de la ONU en Caracas, convocada por María Corina Machado y también por el candidato Edmundo González. Esa es imagen en directo de las calles de Caracas, donde además ya a esta hora debiese comenzar la otra manifestación convocada por Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, a favor de Nicolás Maduro y del oficialismo en este caso. Ambas manifestaciones se van a concentrar en distintos lugares de la capital, pero hay mucha tensión, hay mucha preocupación de las autoridades de seguridad también, por lo que puede ocurrir por si hubiesen eventuales enfrentamientos. ¿Van a ser a la misma hora? Están siendo en simultáneo, claro. Eso es interesante porque se va a poder medir también el poder de convocatoria, ¿no? También es cierto eso, es bien importante. Allí a la derecha de su pantalla, el carro que llevó durante esta mañana a María Corina Machado y Edmundo González, rumbo al punto donde hace algunos instantes también hablaron de esta manifestación y también de la interpretación distinta que tienen de los votos. Recuerden que anoche María Corina Machado lanzó a la web un sitio donde los venezolanos podían inscribir su número de identificación y ver si es que estaba reflejado su voto, así también para comparar las cifras que entregó el gobierno, más bien dicho el CNE, el Consejo Nacional Electoral, con las que establecía la oposición. Esa imagen corresponde a la cifra que aparentemente tiene María Corina Machado en votos, más de seis millones, perdón, Edmundo González, quiero decir, más de seis millones de votos. Esa cifra es la que hoy día están tratando de contrastar con aquello que se entregó de manera oficial el día domingo y que tantas dudas ha generado, incluso para que la Organización de Estados Americanos, la OEA, llame a Nicolás Maduro a reconocer su derrota, algo que claramente ya hace tomar un mayor énfasis respecto incluso de lo que otros gobiernos en Sudamérica han establecido. La diferencia, Carlos, es abismal, porque no es solamente un par de puntos, digamos. ¿Qué es lo que dice el oficialismo? Bueno, el presidente, el que se dice nuevo presidente Nicolás Maduro hasta el año 2030, dice que tendría un 52 contra un 44. En cambio lo que dice la oposición es que es un 70-30, o sea, la diferencia muy marcada. Son varios millones de votos de diferencia, entre dos a tres millones de votos, la diferencia del cálculo y por lo tanto, uno lo que podría esperar es que Nicolás Maduro saliera ahora a contrarrestar esa información con el total de los votos, porque acuérdense que la única cifra que tenemos es la del domingo del 80% de los votos escrutados. Exacto, tienes razón. ¿Pero cuánto tiene ese 20%? ¿A dos millones de votos? Son por lo menos unos dos o tres millones de votos, de acuerdo al cálculo que se hacía. Lo que dice María Corina Machado es que con el cálculo que tienen ellos, establecido en base a un conteo paralelo que hicieron, es que aún con Nicolás Maduro sacando el 100% de los votos que les falta por escrutar a ellos, a la oposición, no llegarían a alcanzarlo al mundo González. Claro, si el punto es que cualquier proceso electoral tiene que ser desarrollado de tal forma que no se genere ninguna duda, que existan los papeles, todo lo que pueda demostrar que efectivamente estos resultados que se anuncian tienen correlación con los documentos que los sustenten, ¿no? Y ahí es donde están estas actas. A veces cuesta a lo mejor comparar un poco, porque nosotros no tenemos este sistema electrónico, tenemos uno que es en papel, que se va contando después a viva voz, que eso permite también que pueda ser comparado, contrarrestado, seguido el proceso de conteo desde todos los sectores políticos. Acá tienen otro sistema que es electrónico, y se supone que ese voto electrónico va arrojando una copia, ¿no? Arroja una copia en papel, que después se deposita en una urna, y es el conteo análogo que se registra en caso de, ¿no? Como un plan B, en caso de que el sistema digital no pudiese reflejar los votos, allí está también la prueba. Y esas son las famosas actas de las que hablan. Y esas son las actas que no se entregaron, dice la oposición, en su totalidad, que frenaron también en la transmisión de datos durante el domingo en la noche, todo eso... Es que, perdón, las actas deberían ser o podrían ser indesmentibles, porque en el fondo es un papel, digamos, no es algo impreso. En cambio, uno dice, por más que se pueda garantizar, ¿no?, que el voto electrónico es seguro, es moderno, se utiliza en varias naciones también a la hora de los comicios, pero aquí, en el fondo, ya ha pasado mucho tiempo, muy tarde. Entonces, si se entrega hoy día al 100% de los votos, pero solamente con un resultado electrónico, al menos da para dudar. Porque eso debió haber ocurrido en un primer momento, acompañado de más de las actas, ¿no? Claro, no se sabe específicamente si es que hay también una copia que pudo ser o no manipulada, esas son las dudas que tiene la oposición. Tenemos declaraciones de lo que está ocurriendo también a esta hora en las calles, revisamos. No aceptamos el chantaje de que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales, oficiales, ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Si nosotros lo hicimos con la gente, ¿por qué no las publican ellos? Ahí está la verdad, el triunfo. Declaraciones de María Corina Machado, la líder natural de la oposición en medio de esto, de esta candidatura de Edmundo González que fue tomada por la oposición como una bandera de lucha también contra el chavismo. Y decía, justamente, si ellos tienen el sistema corroborado para permitir que Nicolás Maduro sea efectivamente oficializado como presidente, ¿por qué no lo muestran? Hasta ahora no hay indicio alguno de que Nicolás Maduro, que estuvo esta mañana en un consejo de defensa extraordinario transmitido por la televisión estatal, no dijo absolutamente nada de los números en torno a la elección y no hay indicios de que lo vaya a hacer. Por eso salió rápidamente a autoproclamarse presidente también, porque mientras antes ocurriera, están intentando dar vuelta a la página para que todo continúe igual. Ahora, ¿qué ocurre con esta figura, Carlos? Porque ayer tú mismo nos contabas que el gobierno de Maduro acusó de un ataque cibernético que provenía desde Macedonia del Norte y dentro de los involucrados estaba María Corina Machado. Y Tarek William Saab, el fiscal general, dijo que iba a investigar a María Corina Machado. Eventualmente, todavía no sabemos si esa investigación ha avanzado o no, pero eventualmente eso puede provocar que sea perseguida penalmente María Corina Machado por la Fiscalía General de Venezuela, que pueda incluso ser detenida, tomada presa. Eso todo está dentro de las posibilidades en medio de este enrarecido clima muy turbio en términos de también interpretaciones que hay, porque, claro, son demasiado disímiles las dos posturas hoy en día. En definitiva, Venezuela hoy en día tiene, podríamos decirlo de manera coloquial, no es específico, pero podría tener dos presidentes. Uno el que la oposición dice ganó la elección y el otro el presidente. Y el problema son los enfrentamientos en las calles, como en las... Bueno, estamos viendo ahí, imagina lo que está pasando ahora. Sí, es en vivo la imagen en las calles de Caracas, vemos ahí algunas carreras, por parte nos imaginamos de algunos manifestantes. Nos vamos a... Aquí no tengo la claridad yo, porque no tenemos un enviado directo en ese lugar, estas son imágenes que nos llegan por las agencias. Decía, estas son carreras de la oposición, que estén allí perseguidos por la policía, es lo más evidente que puede ocurrir. Pero no lo tenemos tan claro tampoco, porque sabemos que se están realizando de manera simultánea. Ambas protestas, tanto la del oficialismo como la del gobierno. Una en la sede de la ONU, la otra en torno al Palacio de Miraflores. Por lo tanto, hay muchísima también confusión y mucha tensión en torno a lo que está ocurriendo allí en estas dos manifestaciones. Y lo que yo les decía de la OEA, la Organización de Estados Americanos, el comunicado es muy enfático y dice, hay una manipulación aberrante llevada a cabo por las autoridades venezolanas en las elecciones. Debe aceptar Nicolás Maduro la derrota electoral y abrir el camino de retorno a la democracia en Venezuela. Ese es el comunicado enviado por el secretario general de la OEA. Ahí está, precisamente en su pantalla, en la parte derecha de ella. Es parte de los llamados que se han hecho a nivel internacional. ¿Cuán aislado está quedando además Venezuela? Ese es el punto. Porque no solo en lo diplomático, ya sabemos que el embajador en Chile tendrá que volver, expulso a otros embajadores también de otros países, sino incluso en la práctica, hay aerolíneas que están cancelando todos los vuelos a Caracas. La aerolínea Copa es una de las principales aerolíneas que comunica Venezuela a nivel comercial. Ya hoy día anunció que cancelaba todos sus vuelos desde ya sea Caracas y así otras aerolíneas también. Es compleja la situación también para los venezolanos que hoy día salieron a buscar abastecimiento y se encontraron con todo el comercio cerrado en Caracas. No sabemos lo que ocurre en otras ciudades, puede que esté más tranquila la situación. Pero la verdad es que si ya la crisis económica y humanitaria en Venezuela está ahí latente permanentemente, lo que ocurre hoy día precisamente con el abastecimiento, con los insumos para las personas, puede ser incluso más complicado. Claro, y el temor también de que tengamos que estar contando de más personas fallecidas. Ya hasta ahora se estaba informando preliminarmente de seis muertos, pero lo estamos viendo en las calles, en las imágenes en directo, lo que dice relación con manifestaciones, con momentos tensos que se están viviendo, los llamados a protestar de lado y lado, por supuesto que también va elevando la tensión ahí en las calles de Venezuela. Y tampoco se ve que esto vaya a canalizarse, a desembocar de algún modo, en que no se produzcan más situaciones violentas, ¿no? Sí, lo que están viendo también ustedes ahí en pantalla es cuando los manifestantes anoche derribaron varias estatuas, monumentos alusivos a la figura de Hugo Chávez y al chavismo en general. Eso se replicó de manera constante, al menos en seis ocasiones, en distintos territorios de Venezuela. De la manifestación de hoy de la oposición también hemos recogido algunos testimonios. Revisamos. Debemos buscar la manera de que se respete las elecciones. El pueblo venezolano se expresó y quiere un cambio político, quiere un cambio de lo que hemos vivido en estos 25 años. Bien, en medio de esto hay una declaración que ha llamado la atención y ya está dando la vuelta al mundo y es la del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, quien ha entregado todo su apoyo y respaldo a Nicolás Maduro. Esto es institucional entonces, incluso han hablado de golpe de Estado por parte de la derecha fascista. Eso genera entonces de inmediato la percepción de que por ahora el gobierno de Nicolás Maduro cuenta con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas y eso es una herramienta muy poderosa para ellos. Sí, lo habíamos hablado también con anterioridad. Lo que ocurre también es que en Venezuela, para que se hagan una idea, hay más de 2.000 cargos entre generales y almirantes. Es más del doble de lo que tiene Estados Unidos. Es más que toda la OTAN en su conjunto. Entonces, lo que ocurrió ahí, que no data de la época de Maduro, sino que antes de Hugo Chávez, es que empezó a subir de rango a varios militares, también compró vendas, le subían el sueldo, etcétera, para tenerlos a su favor. Y en el fondo contar también con las Fuerzas Armadas a su haber, que en el fondo es un símbolo de poder. Claro, y hoy día quizás la única, uno lo puede ver en redes sociales, la única parcialidad de las Fuerzas Armadas que podría removerse o podría volcarse hacia la oposición es las bases, ¿no? Son algunos soldados, algunas que se han visto. Ah, pero ¿cuántos? ¿Cuántos de ellos pueden ser disidentes? Es muy difícil saberlo. Vamos a ver las declaraciones justamente de Vladimir Padrino, el ministro de Defensa del gobierno de Maduro. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas. Quiero dar una cifra preliminar que puede crecer en el transcurso del día. Hasta el momento hay 749 de estos delincuentes detenidos. Han resultado heridos, algunos de bala, 48 funcionarios entre militares y policías. Que ya estamos precalificando a varios de estos detenidos los delitos como intigación pública, obstrucción de vías públicas, intigación al odio, que se castiga severamente en este país, resistencia a la autoridad, y en los casos más graves, terrorismo. Y a todos, obviamente, se les está dictando privativa de libertad. Ya, esa última declaración de Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela, hacía un conteo de los heridos entre los que hay, obviamente, uniformados, integrantes de la policía y también militares. No mencionan, en esta declaración, los seis muertos hasta ahora que hay en medio de estas manifestaciones en distintos lugares de Venezuela, no solo en Caracas. Esta es una imagen en vivo, ahí está. Hace minutos ocurrió. Hace minutos ocurrió. Es justamente la salida ya de María Corina Machado y Edbundo González de este carro que recorrió algunas calles rumbo al edificio de la ONU, que es donde se reunieron la gran cantidad de manifestantes. Todavía estamos a la espera de saber cuánta convocatoria hubo, cuántas personas hubo allí y después cuántas personas hubo también en el mitin del oficialismo de Nicolás Maduro en torno al Palacio de Miraflores. Claro, es probable que las carreras que vimos recién de las personas que estaban corriendo perseguidos aparentemente por policías tengan que ver con algunos descolgados de esta manifestación de la oposición y que se intentasen acercar al Palacio de Miraflores. Que está acercado porque allí es la declaración, ahí se centra la declaración del gobierno. Sería bueno para ojos del mundo también tener una vista panorámica, algún dron y que sea imparcial, digamos, de cuál es la convocatoria real porque muchas veces hemos visto que el enfoque de las cámaras hace parecer como si tuvieran una participación multitudinaria y hay algunas manifestaciones que... Y después eso se interpreta desde el lado que está el tuitero y la sube con su propia lectura. Ahora, ¿qué se sabe de Nicolás Maduro? ¿Él está al interior del Palacio de Miraflores? Está en el Palacio de Miraflores porque lo último que vimos poco antes de ingresar aquí al estudio, yo alcancé a ver a Nicolás Maduro sentado en una mesa, era la mesa del Estado, digamos, se refiría a una mesa reunida con algunos de los líderes de los tres poderes donde estaban abordando la situación de emergencia y estaba allí Nicolás Maduro. Obviamente no tenemos todavía acceso a eso porque es el material que fue emitido por la emisora estatal y donde obviamente estamos esperando también la liberación de esas imágenes. Pero por ahora está Diosdado Cabello nos dicen interviniendo ahora en la Asamblea Nacional. Ahí estamos viendo eso es en vivo podemos escucharlo brevemente. Tenemos las comunicaciones. Llámese como se llame. Tenga apellido Machado González, tenga apellido Superlano, tenga apellido Patiño, tenga apellido Mendoza, tenga el apellido que tenga. Si la oposición es oposición que odia a la patria cree que nos va a intimidar a venir a asustarnos a nosotros después de 25 años vayan a comerse un dulce. Porque aquí es cuando nosotros decimos la cosa se pone buena. Aquí es donde nosotros decimos la cosa se pone buena. Y ya a partir de este momento no se vale pedir tiempo. a partir de este instante ayer ustedes saben que nosotros porque nuestra obligación es la disuasión. Es la disuasión. ¿Para qué? Para evitar cualquier conflicto. Ellos tienen sus bugs a través de Elon Musk que les monta toda una estructura. Y entonces ahí está el asesino Nicolás, el asesino Diosdado, el psiquiatra ¿qué te dicen a ti Jorge? Un poquito otra cosa más. Bueno, Diosdado Cabello en el tono que habitualmente le hemos escuchado permanentemente hablando además de los ataques que está recibiendo dice el gobierno por parte de la oposición. El presidente de la Asamblea Nacional. Claro, sí. Y por lo tanto tiene, ustedes ven la Asamblea Nacional del Poder Legislativo prácticamente mayoría. Aplausos cerrados para Diosdado Cabello porque el Poder Legislativo también tiene mayoría chavista como todas las instituciones del Estado entre ellas el fiscal general e incluso el CNE. Cuando dice después de 25 años creen que nos van a amedrentar. Claro, como si 25 años fuera un solo periodo digamos muchísimo tiempo. Es el afán de perpetuarse el poder. el poder. Derechamente. Vamos a revisar las declaraciones del Mundo González que a través de las redes sociales también motivó durante esta mañana a participar a quienes siguen la idea de que ha sido un fraude electoral. Dicen ellos, revisamos. Venezolanas y venezolanos, mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. a las fuerzas de seguridad y a nuestra fuerza armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. Testigo de todo lo que ha estado ocurriendo desde el domingo es la periodista de la cadena CBS en Caracas Lilia Luciano quien ya establece contacto con nosotros y nos cuenta lo que ha ocurrido también allí en la capital venezolana. Bueno, sí, seguimos reportando aquí desde Caracas, Venezuela, donde a lo largo de las últimas 24 horas hemos visto el país levantarse en protesta. La tarde de ayer tuvimos la oportunidad de la posibilidad de cubrir una de estas protestas, una de estas manifestaciones que según los que nos comentaban los manifestantes había empezado de manera pacífica, pero ya cuando nosotros llegamos ahí lo que vimos fue un enfrentamiento con la policía. La policía soltando gases lacrimógenos de camiones, directamente disparando estas latas con gas lacrimógeno. también pudimos ver cómo los mismos manifestantes estaban soltando, devolviéndoles las latas, tirando piedras hacia la policía. Eso fue uno de esos enfrentamientos que tuvieron algún nivel de violencia, pero a lo largo de la noche, al cabo del resto del día de la madrugada, vimos cómo en muchas comunidades, aquí en Caracas, en muchas comunidades a lo largo de Venezuela, se dieron manifestaciones violentas. Han habido docenas de arrestos, según las autoridades, hemos visto violencia por parte de los colectivos, de los mismos manifestantes, comunidades que estuvieron quemando los símbolos del chavismo, los símbolos del gobierno de Maduro, personas que apoyan a la oposición y que estuvieron tumbando esas estatuas de Chávez que, como conocemos, las personas más devotas al chavismo ven y aprecian casi a un nivel religioso. Hay vuelos que se han cancelado debido a las relaciones del gobierno o falta de relaciones con otros gobiernos como por ejemplo el gobierno de Panamá donde a partir de mañana han cancelado vuelos. Estamos viendo como algunas comunidades, algunas calles se están cerrando durante la noche para mantener un poquito la paz, pero también ha continuado la violencia y aquí seguiremos reportando. Yo soy Lilia Luciano, corresponsal de CBS News, reportando desde Caracas, Venezuela para Chile Visión Noticias. Muchas gracias Lilia Luciano, allí está el reporte desde Caracas y por supuesto seguimos atentos a lo que ocurre con estas dos manifestaciones en simultáneo. Sí, pero es un tema que ha generado repercusiones más allá de las fronteras venezolanas. Vamos a revisar lo que está ocurriendo acá en nuestro país, específicamente en el entorno de la Embajada de Venezuela en Santiago y en la Comuna de Providencia. Gabriela Segura nos va a contar más al respecto. Gaby. Hola Gaby. Hola, muy buenas tardes. Se han congregado decenas de ciudadanos venezolanos tratando de tener una respuesta luego de este sorpresivo anuncio de que se suspendían todos los trámites indefinidamente por lo que todas las citas para pasaporte, para visas, para documentos de viaje no están siendo procesados de acuerdo a la información que entregó esta institución de manera oficial. La última vez que se vio al embajador Arevalo Méndez fue durante la noche de ayer cuando abandonó la embajada en un vehículo también gritando muerte al fascismo y desde entonces es que ya no se le ha visto aunque se entregaba información de que al menos esta jornada podría haber estado ahí en ese lugar pero no se ha tenido tampoco comunicación con las personas que han llegado durante toda esta jornada con la intención de tener respuestas porque se publica este comunicado se anuncia que los trámites están suspendidos pero sin duda es una situación que complica a los ciudadanos venezolanos que por ejemplo tenían pasajes comprados y necesitaban estos documentos para poder salir de nuestro país y volver a su propio país escuchemos parte de las declaraciones que nos entregaban estos venezolanos que llegaron durante esta jornada a la embajada y también las palabras que entregó el presidente Boric en su gira por los Emiratos Áraez tenía mi pasaje comprado acá lo tengo para el día de ayer a las 7 y 55 de la tarde pero los de la PDI me exigieron el salvoconducto con eso no me dejan abordar al avión y la aerolínea me dijo que me podían hacer un solo cambio de boleto para el día de hoy y entonces yo voy a perder el dinero voy a perder el boleto voy a estar acá sola no tengo nadie no tengo nada entonces ¿y qué hago yo ahora? ¿Tenías algún trámite? Sí, tenía un trámite el salvoconducto teníamos que viajar el domingo y ahora no sabemos qué vamos a hacer estamos aquí esperando respuesta a ver qué nos dicen qué podemos hacer a dónde debemos ir todo es triste porque en verdad muchas personas aquí están por trámites de pasaportes otros para poder viajar esta situación por cierto nos mantiene alerta es mi deber como mandatario entregar certeza a los miles de chilenos que actualmente viven en Venezuela deben saber que les garantizaremos toda la ayuda y apoyo y asistencia que necesiten y de la misma manera al pueblo venezolano sepan que hay una comunidad internacional atenta a lo que está ocurriendo en su país haciendo presión para que la voluntad que ustedes han expresado en las urnas sea la que finalmente se respete para lo cual seguiremos exigiendo que las elecciones sean transparentes y sean totalmente verificables y que por lo tanto el resultado una vez aquellos preceptos se cumplan sea aceptado por las partes involucradas por una parte está la preocupación de que lo que pasa con los chilenos que están en Venezuela luego de la decisión de Nicolás Maduro de pedir que derechamente ya los diplomáticos nacionales abandonaran ese territorio y por otra parte también qué va a pasar con aquellos ciudadanos venezolanos que están en nuestro país y que tienen trámites pendientes ya sea para viajar u otro tipo de documentos y que no los pueden llevar adelante producto de esta situación que ha dicho también la ministra del interior Carolina Toa que van a tratar de buscar medidas de mitigación ante este desamparo que enfrentan los ciudadanos venezolanos aunque es bastante difícil ya que este trámite al menos aquí en Chile depende exclusivamente de la embajada de Venezuela claro siempre tienen algún tipo de complicación lo cuentan los propios venezolanos y ahora aún más con este anuncio de cerrar la embajada acá en nuestro país gracias por la información Gaby buenas tardes gracias Gaby nosotros seguimos atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela por supuesto en nuestro país nos vamos a ir a una pausa con estas imágenes muchas gracias Carlos por acompañarnos buenas tardes gracias seguimos con más noticias quédense con nosotros gracias 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 por ver el video.